hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal en este vídeo os voy a enseñar una herramienta muy útil que tiene hace referencia a los mapas es como especie de herramienta de intercambio de mapas de un tier por otro o un mapa por otro la herramienta que es muy útil pero evidentemente al ser comercio de mapas no está hecha para sólo ser found es decir tenéis que tradear es interacción de un personaje y otro en esta herramienta la podréis encontrar aquí aquí os dejaré el enlace poemap punto live es una herramienta en la cual tú vas eligiendo los tiers y la primera vez que entréis os pedirá que os registréis y os pedirá que le autoriceis vuestra cuenta y demás aceptáis los términos no pasa nada tranquilos y os logueáis con vuestro personaje en este caso yo tengo este podemos continuar así tenemos digamos que estamos cogiendo el personaje de legión aquí abajo puedes poner estándar hardcore legión una liga que estés jugando volviendo al juego imaginaos que por lo que sea no tengo burial chambers tengo todos los t5 menos burial chambers y es el que me falta vale entonces volvemos a la herramienta y venimos tier 5 abrimos a la parte izquierda es lo que yo tengo sea que mapas yo puedo ofrecer que serían todos menos burial chambers es que aquí hemos cogido todos por lo tanto aquí sólo nos dejaría coger burial chambers que es el que yo quiero a cambio de cualquiera de estos una vez tengáis esto también podéis hacer la versión 6 pet nosotros vamos a la opción normal le dais a start y aquí empezarán a salir ofertas ellos normalmente te vispearán pero si no lo hacen podéis hacerlo vosotros le dais aquí por ejemplo aquí le con un clic veis al juego control v entonces ya os pega directamente el huispe o el susurro que le vais a hacer por ejemplo en este caso el este este jugador lo que quiere es jungle valley por nosotros pondríamos jungle valley y él nos daría burial chambers este es el segundo que nos salía veis aquí que nos ha huispeado en este caso él nos da un burial chambers sacado a cambio de nuestro arcade que lo tenemos aquí le podemos dar cualquiera de los tres la letra de haríamos y nos daría burial chambers en el caso de que habéis acabado porque ya no lo necesitáis le dais al stop vamos a hacer otro ejemplo cerramos estos dos esto sirve para cualquier tierra hasta incluso guardianes por ejemplo vamos a decir que necesitamos necesitamos minotauro y ofrecemos fénix al poner sólo uno el ratio de aparición de esto va a tardar bastante sobre todo ahora que muy poca gente tiene mapas de guardianes cuantos más pongáis le dais a update más prioridades de que salga pero recordemos que no llevamos ni una semana entonces es muy raro encontrar aquí una persona que esté cambiando un mapa de guardián por otro entonces esto lo podéis dejar aquí aquí lo podéis ver que podemos mientras jugamos esto esto emite un sonido este sonido nos va a avisar de todas formas mientras estemos aquí jugando la gente que esté interesada en ese mapa nos va a guispear nos va a susurrar vamos a quitar esto y por ejemplo un tier 11 que es algo más normal para estas fechas de liga y vamos a decir por ejemplo venimos aquí y el 11 tenemos estos tres tenemos estos tres y este en este caso al no tener yo ninguno de estos cuatro hechos no me interesaría venderlos pero a lo mejor imaginaos que este por ejemplo que es museo aunque es este a lo mejor me interesa ampliar la mancha aquí y no me interesa desbloquear los otros tier 11 que tenemos entonces yo lo que podría hacer es ofrecer estos dos y este volvemos aquí y como estará el mismo orden decimos que tenemos estos mapas y lo que queremos es museo porque quiero dos entonces le dais aquí y la gente que esté ofreciendo museo por ejemplo este nos pide un crimson temple este un precinct y a medida que vayáis jugando si no le guispeáis vosotros ellos probablemente os vayan a guispear de todas formas como os he comentado le dais aquí y control más v control más v aquí en este caso mirad ya me ha huispeado una persona ipseer que nos está ofreciendo museo a cambio de precinct entonces nosotros cogeríamos precinct y se lo daríamos lo traeríamos sin problema esta herramienta es muy útil lo único que tenéis que hacer es a la parte de la izquierda marcad los mapas que estáis vosotros ofreciendo los que no necesitéis porque queréis conseguir alguno de los mapas de la parte derecha una herramienta muy simple muy simple y que os va a ayudar sobre todo a la gente que os estáis estancando en algunos mapas imaginaos que estáis en tier 9 y no sé os faltan todos menos uno os costará de que la gente os huispea por ejemplo lo ponemos así lo que estamos si no si por ejemplo lo ponemos así lo que estamos diciendo es que nosotros queremos todos estos mapas pero sólo tenemos villa hacemos update y sí que hay gente que los ofrece pero va a ser bastante más difícil esto sirve para todos los tiers es decir yo ahora mismo damos a stop aquí por ejemplo necesito este y este a cambio pues tengo todos estos tier 7 pues necesito este y este y a cambio yo tengo todos estos tier 8 tengo este o sea quiero este 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 y este a cambio ofrezco estos start al haber tantos tiers esto va a ser una locura o sea esto va a ser una locura y os van os van a huispear aquí veis que ya me están huispeando sin parar yo lo haría tier por tier poco a poco sin prisas porque os van a saturar de huispeos pero que sepáis que si vosotros lo queréis hacer sin problemas le pulsáis aquí para copiar lo que sería el huispeo de trade poco a poco vais comprando los mapas que necesitéis aquí veis que me están dando bastante es una herramienta vamos a pararlo para que no nos huispeen como he comentado es una herramienta muy útil y os recomiendo que lo utilicéis sobre todo os va a ayudar en lo que sería la progresión del atlas habrá mapas que no salgan y necesitéis pero imaginaos que tenéis 20 mapas en total de tier 10 pero es que te falta uno pues esos 20 mapas los podéis ofrecer por ese mapa que os falta y esto sirve para todos desde tier 1 hasta tier 16 que llevamos ahora pocos días de liga a partir de tier 11, 12, 13 ya empieza la cosa a bajar porque no hay tanta gente que haya llegado aquí a medida que pasen los días, las semanas pues será más frecuente, más fácil encontrar mapas de tier 14 de tier 15 e incluso de tier 16 así que a la gente espero que este consejo y esta herramienta os sirvan es muy útil le recomiendo que le echéis un vistacito porque la verdad se agradece muchísimo que le echéis un vistacito